Pati Navidad se contagia de COVID-19. Estallan los memes contra ella. Un miembro de elenco del nuevo programa donde participa contagió a Patricia Navidad de COVID-19. Ahora es presa de burlas porque nunca ha sido una gran detractora de la pandemia. Desde el inicio de la pandemia por coronavirus, Pati Navidad se convirtió en una de las grandes detractoras argumentando que todo se trata de una conspiración internacional para controlar a las personas. Incluso, se ha opuesto a utilizar cubrebocas y asegura que no se pondrá la vacuna. Ahora, la actriz está participando en el programa de televisión MasterChef Celebrity si se ha contagiado de coronavirus, según informaron en las diferentes emisiones de TV Azteca, donde se transmite dicha emisión. La también cantante reaccionó a esta información y mostrándose congruente con su ideología personal denostó el diagnóstico asegurando que se encuentra perfectamente bien de salud. Esto significa COVID-19, es una clave que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la identidad digital, con la vacunación, entre otras cosas más. No estoy enferma de una clave de nuevo orden mundial. Estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada, mencionó en su cuenta de Instagram, que le han cerrado nuevamente. Respeto los distintos pensamientos y no tengo problema en realizarme pruebas de protocolo que ahora son requisitos indispensables para poder trabajar, pero definitivamente pienso que nadie en el mundo se infecta de un virus letal sin tener ni un síntoma, agregó. Como ahora dicen que es mi caso y el de varios de mis compañeros. Sin embargo, los cibernautas reaccionaron con una serie de memes y comentarios en su contra. El COVID entrando e instalándose cómodamente en el cuerpo de Patty Navidad. No, no me da gusto que Patty Navidad tenga COVID. Me da tristeza que lo siga negando y que haya gente que le crea y la defienda, nadie le desea el mal, pero estamos de acuerdo en que si le pasara algo, sería como, te dije, hace unos días Patty Navidad, body no existe. El COVID en unos días, Patty Navidad no existe, ojalá y si le dé muy duro COVID. Y si da gusto que esté contagiada, fueron algunos de los comentarios. Patty Navidad curándose de COVID porque solo es mental. Mientras tanto, Patty Navidad se ha mostrado tranquila y sigue con su postura contra la pandemia. Mientras tanto, Patty Navidad se ha mostrado tranquila y sigue con su postura contra la pandemia. LUC CAMPOP. LUC CAMPOP. LUC CAMPOP. Gracias por ver el video.